¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Ya de regreso. Poquitos, poco a poco. Solo tres por el momento. Recuerdo, creo que los de química, no sé si vayan a entrar porque están en prácticas en la escuela. ¿Están en prácticas aquí en la escuela? Creo que sí. El maestro de matemáticas nos dijo. Órale. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a terminar esto. Pero tiene que llegar más de alimentos, no solamente de... Solo somos nueve de alimentos. Nueve de alimentos y nos están conectando, mira. Solo tres compañeras hay por el momento. Y eso es... Sí, es preocupante. Es preocupante porque algo está sucediendo. Se molestaron porque ayer no hubo clases, porque se nos fue el internet. Entonces, yo le voy a escuchar. No, pues no, parece que no. No está entrando nadie más. ¿Ustedes cómo ven? Pues, quién sabe, porque también hace rato en la clase de química se conectaron muy pocos. ¿Como cuántos? Creo que apenas fueron como seis. Como seis. Y aquí tres. ¿Está pasando algún problema con el chamilo o algo así? ¿O los están saturando de trabajo en otras materias? Que ya han tenido que priorizar o elegir, más o menos, como suele suceder. Que no les queda de otra porque sienten que van a reprobar. Pues ya van cuatro. Ok, vamos a comenzar. Ya con los que se vayan conectando poco a poco. Ahí viene Abdalía. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sucede, Abdalía? ¿Por qué no están entrando? No sé, la verdad. Ahí viene Abel. ¿Abel también es de alimentos? Sí. Ah, bueno. Ya son seis. Dos, cuatro, seis. Ok. ¿Qué pasó, Abel? ¿Por qué era tardanza? ¿Dónde? ¿Por qué era tardanza, Abel? ¿Dónde? Ah, es que estaba haciendo una cosa y se me fue el tiempo. Ah, bueno. Yo pensé que eras hombre. Yo pensé que eres hombre, ¿verdad? ¿O eres mujer? Hombre. Ah, caray, porque se ve tu voz así, muy... Delgadita. Es lo malo de no conectarnos con la pantalla, porque no los veo y no sé quiénes son. Ok. Este, vamos a comenzar. Este partado del capítulo relacionado con el Renacimiento, yo quiero que lo lean. A ver... A ver, Vanessa Cardoza, ¿puedes leer lo que está en amarillo, esto? La ciencia moderna en el Renacimiento. Sí, profesor. La ciencia moderna, el fenómeno cultural más destacable de la época renacentista y a la larga de toda la época moderna, fue sin duda la ciencia moderna. Su iniciador, Galileo Galilei. Supo... Supo demostrar la validez del leocentrismo formulado por Copérnico, 1473 a 1543. Y superar la división aristotélico-tolemaica del universo. No fue solo la física la que progresó y se definió como un saber científico independiente de la filosofía y la religión. También otras ciencias empíricas, como la química y las ciencias naturales, iniciaron su andadura. Al lado de estas ciencias, las matemáticas experimentaron un gran... Desarrollo. Un gran desarrollo. Y fueron complemento ideal de las ciencias empíricas a la hora de formular leyes científicas que se descubrían. El saber científico fue visto como un saber útil y unido con la técnica podía transformar las condiciones de la vida de las personas. Francis Bacon... ¿Francis Bacon? Supo expresar esta idea afirmando que la ciencia da poder y el instrumento adecuado para expresar dominio de la naturaleza. Ajá. Para Aristóteles, la ciencia era un saber espectáculo activo y teórico, sin consecuencias prácticas. A ver, continúa, Gemma, puedes, por favor, en lo que se le va el ruido a su compañera Vanessa. La ciencia moderna, por el contrario, fue aceptada por su capacidad de transformación en la realidad. Y poco a poco, unida a la técnica, logró descubrimientos e inventos que cambiarían la historia. Galileo fue la figura más destacada, no solo por sus aportaciones a la astronomía y a la física, sino porque supo teorizar sobre el método científico. ¿Cuatro debían ser los pasos a seguir? Sí, a ver, lee los cuatro pasos a seguir. Uno, formulación de la hipótesis. Dos, deducción de las consecuencias de la hipótesis. Tres, comprobación de las consecuencias mediante observación y experimentación. Cuatro, formulación matemática de la ley. ¿Sigue? Para ser ciencia, hay que formular, en primer lugar, una hipótesis explicativa de los hechos que se investigan, que puede llegar a convertirse en la ley de los FIGE. Formulada la hipótesis, debemos derivar a continuación consecuencias observables y proceder luego a comprobarlas. Si nuestras observaciones o experimentos, si nuestras observaciones o experimentos confirman nuestra hipótesis, hemos de elevar estas a la categoría de la ley y proceder. Por último, a su formulación matemática. En suma, para ser ciencia, ¿se requiere? ¿Sigo? A ver, ¿quién? A ver, Griseida, Santiago. Gracias, Gemma, ¿eh? Y gracias, Vanessa. A ver, continúa, Griseida. ¿O te fuiste? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde se quedó en nuestras hipótesis, verdad? En suma, para ser ciencia, ¿se requiere? No estaba siguiendo la lectura, ¿verdad? Sí, pero casi no se escucha, se me corta mucho. Ajá. Por el internet. Una actividad racional. Consiste en formular hipótesis, deducir consecuencias, diseñar experimentos y observaciones. Y finalmente, por formular matemáticamente las conclusiones alcanzadas. B. Una actividad experimental. Consiste en comprobar nuestras hipótesis, ya sea mediante la observación o la experimentación. La ciencia supo aumentar las dos fuentes de conocimiento que habían permanecido separadas durante la antigüedad. La razón y los sentidos. Es cierto que la verdad no se deriva solo de la experiencia sensible, pero también es cierto que no se deriva completamente de la sola razón. Ambas son necesarias. La razón para formular leyes y la experiencia para comprobar la verdad de dichas leyes. Gracias. Bueno, hasta aquí. Ahorita vamos a leer estos descubrimientos y las características generales de la ciencia moderna. Como ustedes pueden ver, en esta clase yo quería destinarla a este tema porque ya quiero ir avanzando en el programa. Y quiero que ya abordemos a filósofos importantes como René Descartes. Pero antes teníamos que ver esto que estaba sucediendo ya en el siglo XV y entrando en el siglo XVI. Este avance de la ciencia que pues se derivaba de esta confianza que se había puesto en el ser humano, en sus posibilidades y en sus capacidades de poder dominar la naturaleza, basado en sus cualidades inherentes que tiene el ser humano, que en este caso es el uso de la razón y el procesamiento de la información que se puede obtener a partir del uso de los sentidos. Y bueno, aquí lo dice claramente el texto. Este texto dice claramente, permítanme, tengo una llamada importante. Una disculpa, me acaban de dar una noticia muy importante. Entonces, este, tuve que suspender la clase tantito. Espero no les haya generado molestia. No, no se preocupe. Una disculpa de antemano, es una llamada, cuando es una llamada de un pariente muy cercano como mi hermano, no la puedo rechazar porque seguramente es algo importante. Si es de alguien, algún conocido, un amigo, lo rechazo. Pero esta vez fue de mi hermano que me dio un mensaje importantísimo. Este, miren, espero no desconcentrarme por la noticia que acabo de recibir. Este, lo que, lo que se deslogró en esta época es de todo muy relevante porque fue como que la puesta en marcha otra vez del motor de la civilización, por decirlo así. No quiere decir que no haya habido civilización en la Edad Media. Pero si nosotros nos adentramos un poco más en la historia de la Edad Media, los mil años que eso significó, este, pues hubo progresos, hubo desarrollo en cuanto a ciertos aspectos de la vida humana, ¿sí? Es, por decir, muchos aspectos de nuestra vida cultural aún la seguimos usando desde la Edad Media, ¿sí? Elementos relacionados con el desarrollo del lenguaje, con temas relacionados con las artes, los mismos sistemas de creencias que todavía mantenemos, porque millones de personas en el mundo son católicos, y todo esto se consolidó plenamente en la Edad Media, ¿sí? Muchos de nuestros sistemas de creencias y tradiciones se heredaron de la Edad Media, sin embargo, en el Renacimiento como que el motor de la ciencia y la idea de progreso se volvió a poner en marcha, ¿sí? Se le echó un poquito de aceite al asunto y se puso en marcha y otra vez, volvió a ser humano a confiar en sus posibilidades de desarrollo. Y lo dice aquí, lo dice aquí, es aquí donde me quedé. El fenómeno cultural más destacable de la época renacentista y a la larga de toda la época moderna, fue sin duda la ciencia moderna. Es el gran paso que da la humanidad. Por eso el Renacimiento es considerada la época más relevante, una de las más emblemáticas de la historia de la humanidad. No solamente para la filosofía. La filosofía toma muchos elementos de ahí, pero realmente lo que significó el Renacimiento fue un cambio en la historia, un parteaguas, un cambio de dirección en la historia de la humanidad. Llevaba una dirección o llevaba unas direcciones. Sin embargo, con esto que sucedió en esta etapa de crisis que fue el Renacimiento, se cambió el giro del curso de la historia, ¿verdad? Y empezaron a desarrollarse ciencias que hasta la fecha son importantísimas en nuestra época. Yo por eso lamento muchísimo que no hayan venido los estudiantes de Química, pero no nos podemos detener. Lo que nos enseña la historia del Renacimiento es que la historia no se puede detener, tiene que seguir. La vida sigue a pesar de los problemas que puede haber en una etapa de crisis. Ahorita estamos en crisis porque más de la mitad de los estudiantes del grupo de Historia y Pensamiento Filosófico no vino. Pero nosotros no podemos detenernos. Ellos ya verán cómo recuperar el terreno perdido. Nosotros tenemos que avanzar. O están en desacuerdo conmigo, compañeras. ¿Debimos suspender la clase? Compañeras y compañero, porque hay un compañero. ¿Debimos suspender la clase? Yo estoy de acuerdo que no. ¿Ustedes qué me dicen? Pues no. Ya los puse en contradicción, ¿verdad? Ya los puse en dilema. Porque sí, falta más de la mitad del grupo. En fin. ¿Qué ciencias se desarrollaron, como dice el texto, la física con los descubrimientos y los avances proporcionados por Galileo Galilei, por Nicolás Copérnico, aquí está mencionado, este gran científico pensador polaco. Y aquí está Galileo Galilei, un gran aportador a la historia de la ciencia. Y a la misma ciencia en sí misma, originario de Italia. Sí, pero dice más adelante. El saber científico fue visto como un saber útil, práctico. Es decir, que la ciencia empezó a entenderse como esta forma de saber que servía para algo importante. En este caso, la generación de conocimiento, pero también para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Realmente empezó a generarse como que un optimismo en las posibilidades del ser humano que posibilitarían la mejora de la calidad de vida de todos. Esa es la idea un poco utópica, en el sentido de que se cree que que esta ciencia nos llevaría a un momento de la historia en donde todos vivamos mejor y muy bien, gracias a la utilidad que tiene la ciencia. Y de hecho, había un optimismo muy claro y este optimismo se reflejó mucho en la obra de pensamiento de este pensador, valga la respetición, Francis Bacon, que es un inglés, dice, supo expresar esta idea afirmando que la ciencia da poder y es un instrumento adecuado para el dominio de la naturaleza. Pero antes había dicho que es un saber útil, práctico, que unido con la técnica podía transformar las condiciones de vida de las personas. Este es el optimismo del que les estoy hablando. Y más adelante decía, para dominar a la naturaleza. Es un cambio de forma de pensamiento, es un cambio de modelo, es un recableado que sucede en la forma de pensamiento de las personas en el Renacimiento. Porque ustedes recordarán que en la Edad Media no se podían transformar las condiciones de vida de las personas. No había manera. ¿Por qué? Porque ya todo se consideraba acomodado, como hecho, en el sentido de que si hay desigualdades entre los seres humanos es porque así lo consideran. La misma naturaleza o el mismo Dios. Eres pobre porque así Dios lo quiso, ¿verdad? Pero con el Renacimiento hay este cambio de cableado, un recableado del pensamiento y sucede que la gente empieza a pensar, nosotros podemos, y ya no dependiendo de doctrinas religiosas, nosotros podemos cambiar nuestra forma de vida, podemos dirigir hacia donde queremos ir. Podemos incluso hacernos ricos si queremos y no estar pensando de que el otro, el dueño de las tierras o el rey es rico porque así lo quiso la divinidad y yo no tengo opciones. No, yo puedo porque soy un ser humano. Ven cómo cambia el cableado, cómo cambia la forma de pensamiento de las personas y hay como que una afirmación identitaria en el sentido de que se puede y de que hay posibilidades incluso no solamente de no solamente de pensar diferente sino de dominar a la naturaleza y progresar. Se puede transformar la realidad cuando antes en la Edad Media la realidad era intrans, no se podía transformar. La realidad estaba ya dada y no había opciones más que las opciones que te daba el estatus o la situación real del sistema como estaba y según también un sistema de creencias que era una visión cristiana de la realidad, ¿no? Por eso el campesino estaba destinado a ser campesino y el emperador o el rey estaba destinado a ser rico y ser dominador y emperador porque había un designio divino y un designio también social que no posibilitaba una forma de cambio pero esta idea se modificó. Se desarrolló la astronomía y sobre todo y es aquí donde yo quiero que pongan ustedes un poco de más atención compañeras Abdalía Abel Liseida Gemma Vanessa Perla Juan Hernández ya entra Juan Hernández miren entonces aquí hay una esperanza en el ser humano y entonces se desarrolla un método científico empezamos a hablar ya de metodología de la ciencia empezamos a hablar de epistemología de cómo debe proceder la ciencia desde un punto de vista teórico y práctico ¿si me están escuchando Abel? Sí Juan Hernández Sí doctor Acabas de entrar ¿verdad? Sí apenas estaban hablando igual del método científico estaba leyendo creo la compañera Briseida Ajá con la entrada ¿verdad? Sí Sí y esto es lo que quiero que quede claro para esta clase debido a que ya me quiero mover ya quiero que nos movamos al tema de descartes para ir avanzando y no quedarnos mucho tiempo en los temas debido a que el tiempo es limitado y los temas son amplios fácilmente nos podemos quedar hablando del renacimiento un buen tiempo hablando del método científico hablando del progreso de las artes hablando incluso de ciertos personajes importantes como Leonardo Da Vinci Miguel Ángel Francis Bacon Isaac Newton ¿sí? o sea podemos ir hablando de muchos personajes importantes de aquella época y detenerlos podemos empezar a hablar incluso de los inventos de la brújula la imprenta ¿sí? o la pólvora ¿verdad? pero quiero que avancemos porque si no nos vamos a ir estancando y luego que no tenemos clases debido a problemas técnicos pues más nos atrasamos ¿verdad? como nos pasó ayer ¿qué dice este método científico? formular una hipótesis deducir las consecuencias de la hipótesis comprobar dichas hipótesis observando la realidad ¿sí? y después proceder a proceder a plantear una tesis ya a partir de este diálogo entre la hipótesis y la realidad observada mostrar los resultados deducir los resultados ¿sí? y esto a partir de una ley matemática o una formulación matemática ¿qué hace esto? ¿haces ciencia? muchos de estos pasos muchos de estos pasos que está ahorita citándose aquí como originándose el renacimiento todavía lo seguimos haciendo compañeras y compañeros todavía seguimos haciendo una hipótesis para hacer una tesis todavía seguimos poniendo en tela de juicio nuestras hipótesis para ver si son verificables en la realidad ¿qué es una hipótesis? ¿ustedes han oído hablar de una hipótesis? a lo mejor estoy hablando sin que tengamos claro qué es una hipótesis o una idea ¿qué me pueden decir de una hipótesis? a ver Perla es una suposición ¿qué más? ¿su suposición de qué? es algo que podría o no podría ser posible algo que podría o no podría ser posible no suposición a base de algo que queremos saber o algo que queremos investigar ajá tú sabes que tú en como científica que vas a ser Perla vas a ser científica porque estás estudiando ingeniería vas a tener mucha vocación científica y es muy importante que vayan teniendo claro estos temas porque van a ser el ABC es el ABC de su formación como científicas que van a ser científicos efectivamente ustedes cuando tengan un interés por un tema van a advertir de que ese tema tiene algunos problemas que ustedes van a ir advirtiendo un problema social un problema un problema de salud un problema de alimentación y entonces a partir de ese problema de alimentación o tema de salud ustedes pueden ir formulando una hipótesis de cómo es el problema y qué es lo que está sucediendo con ese problema y cómo se podría solucionar ustedes plantean de manera hipotética cómo es ese problema y qué soluciones pueden tenerse para ese problema problema X que está generado por el tema que ustedes están interesados bueno eso es una hipótesis la suposición como dijo Perla de cómo es el problema y cómo se puede resolver y cuáles pudieran ser los resultados entonces lo que uno hace es deducir las consecuencias de esa hipótesis vamos a ver vamos a plantearlo plantearlo bien y vamos a y vamos a estudiar hacia dónde nos lleva el planteamiento que acabamos de hacer en nuestra hipótesis cuál es la dirección que toma o que estaría tomando esto no te saca todavía de la hipótesis simplemente estás exponiendo cuál sería los posibles resultados o sea dónde te dirige ya cuando lo haces de manera práctica cuando ya haces la observación de la realidad cuando te adentras en el problema cuando haces ya experimentación entonces ya estás viendo de que bueno a lo mejor tenía razón según mis cálculos efectivamente compruebo de que sí estaba en lo correcto o no la realidad me ha demostrado de que la situación va por otro lado pero eso lo haces con las ya en el momento en el paso 3 o sea ya verificando ya estando en el problema utilizando la observación y los sentidos la experimentación no sea a base de un laboratorio o a partir de un trabajo en campo y ya lo que haces al final es una exposición de tus conclusiones verificándolas desde el punto de vista matemático para hacerlo válido desde el punto de vista científico aquí dice pues aquí está la aquí está la la como se dice la la explicación de estos cuatro pasos y miren aquí para no detenernos mucho se nos habla de dos cosas importantísimas en la ciencia desde un principio queda claro de que hay que tener una actividad racional y una actividad experimental sí recuerdan que en la antigüedad hubo como un como que un choque es decir hubo una polémica entre los que consideraban que era más importante el conocimiento obtenido a partir de la razón es decir a partir del racionalismo y otros que por su otro lado decían no es que el conocimiento a base de los sentidos el conocimiento empírico es más importante es el que más confianza nos puede dar y había como que este diálogo esta polémica sin embargo cuando surge la ciencia de manera un poco dicha porque realmente la ciencia surgió todavía mucho antes cuando se retoma la importancia de la ciencia se valida y se considera que ambas formas de conocimiento son importantes y de hecho desde este paso desde estos pasos estamos viendo que hay una hay un ejercicio racional primero y después viene un ejercicio experimental empírico después y al final ambos están confluyendo en una formulación matemática una formulación matemática es típicamente racional pero ya está basada en la observación y en la experimentación ya está sustentada está fundamentada en esto bueno ya para terminar a ver Juan Hernández ¿cómo ves lo que hemos platicado? ¿qué te parece? pues sin duda Copérnico digo este Galileo Galilei pues Galileo Galilei sí me equivoqué ¿sí? pues tuve esa visión ¿no? del modelo científico ¿cómo lo ves? ¿tú crees que andaba andaba perdido el señor? no claro que no o sea era un hombre sumamente inteligente muy intelectual y que pudo sentar las bases para la ciencia moderna ¿no? lo que ahora conocemos como la ciencia sí digamos que fue el padre de la ciencia moderna gracias a su método sí 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 y fíjate que es uno de los padres de la ciencia moderna indudablemente así como lo fue también en su momento Aristóteles ¿verdad? así en las ciencias pues digamos en la filosofía ¿no? en las ciencias desde la filosofía de las humanidades ¿no? claro y fíjense esto está bonito esto está muy bonito y esto yo quiero que ojalá lo recuerden siempre en un momento de la historia desde Aristóteles y en el renacimiento parece que la separación entre humanidades y ciencias duras o ciencias exactas no estaba dada había como que una unión como que venían de la mano ¿sí? así como Nicolás Copérnico era un científico también era un humanista así como también Francis Bacon Galileo Galilei como menciona su compañero era también un humanista confiaba en el ser humano tenía una formación muy completa muy una formación que no separaba tan tan drásticamente a la ciencia de las humanidades esto ha venido cambiando con el paso de la historia y ahora pues está muy separado las ciencias humanas de las ciencias exactas o duras como las que ustedes están estudiando y aún así ustedes están viendo aquí a un profesor humanista trabajando con estudiantes aspirantes a científicos duros o exactos experimentales ¿no? bueno vamos a repasar un poco estos tres bueno estos cuatro a ver Juan Hernández léetelos rapidito a ver hasta donde llegamos Copérnico los descubrimientos 1473 1541 en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes postula que el sol es el centro del universo heliocentrismo un gran escenario Kepler 1571 1630 utilizando la deducción matemática llega a la conclusión de que las órbitas de los planetas han de ser elípticas y no circulares además su movimiento no puede ser uniforme sino acelerado lo que supone que no van siempre a la misma velocidad eso cuando se acercan al cor aumentan la velocidad por la atracción de la gravedad ¿no? sí ese es un tema importantísimo Galileo a ver Galileo 1564 1642 superó la distinción aristotélica entre el mundo suplunar imperfecto sujeto a generación y corrupción y el mundo supralunar perfecto donde se encuentran los astros incorruptibles compuestos de éter gracias a tres observaciones realizadas con el telescopio inciso en la luna hay irregularidades no es una esfera perfecta inciso B en el sol hay manchas solares lo cual demuestra que tampoco es una esfera perfecta y está sometida a cambios inciso C en Júpiter hay cuatro satélites que giran a su alrededor lo cual prueba que no todos los planetas giran alrededor de la tierra Galileo también superó la explicación aristotélica del movimiento con su ley de la inercia y el descubrimiento de las fuerzas gravitatorias miren nada más que descubrimientos las de Galileo ¿no? utilizando la tecnología en este caso un telescopio sí y tuvo que haber sido un telescopio muy muy rudimentario muy rudimentario a ver el último Newton Newton 1642 1727 completó la astronomía y la física moderna modernas la la mecánica celeste y terrestre quedaron plenamente unificadas sus logros más importantes fueron las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal esta ley dice así todos los cuerpos se atraen con fuerzas que son directamente proporcionales a sus masas e inversamente proporcionales al cuadrado de las distancias que los separan es el ejemplo de lo que debía ser una ley científica universal necesaria y formulada matemáticamente miren como ya los científicos en este caso newton y galileo ya van poco a poco encontrando las leyes de la naturaleza y eso ya es ciencia pura ¿verdad? ya lo de dios ya queda en un plano en otro sentido ya queda en otro plano no queda superado sino que ya lo de dios es de dios y lo de la ciencia es de la ciencia ¿qué opinan? sí pues ahora sé que se dijo a un lado el este ¿cómo se llama? pues a dios no me acuerdo cómo se llama ese ese tipo de pero sí se dejó al lado ahora sí que hubo una gran separación ¿no? una separación y que tiene el teocentrismo ¿no? sí teocentrismo ¿no? se pasa del teocentrismo a la ciencia ¿no? antropocentrismo sería aquí antropocentrismo y pues se vuelve ahora sí que se recupera todo aquello que que Aristóteles y Platón y este y Sócrates pues habían planteado en la filosofía ¿no? este hasta luego hasta luego gracias Juan hasta mañana feliz miércoles nos vemos gracias ya se va a acabar la clase ya se acabó el tiempo ¿no?